Hola, muy buenas noches para todos. Me alegra saludarles. Mi nombre es Diana Ospina y en esta ocasión voy a estar compartiendo con todos ustedes nuestro maravilloso plan de compensación de Atomy. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta maravillosa compañía Atomy que aprecia el espíritu, gestiona la visión, sigue sobre la fe y sirve con mucha humildad. Es un concepto innovador porque no tenemos costo de inscripción, no tenemos que pagar una cuota anual o mensual, no tenemos que realizar compras obligatorias mensuales y además de esto tú vas a tener la oportunidad de convertirte en pionero mundial. ¿Por qué? Porque nuestra compañía está iniciando. Estamos en 18 países activos y tenemos otros 59 en preregistro. Atomy es una tienda de comercio electrónico y distribución global que se ha convertido en la número uno en Corea del Sur, en Japón y en Australia y se va a convertir también la número uno en cada uno de nuestros países. Lo que hace nuestra tienda virtual es seleccionar los mejores productos de cada país y distribuirlos por los cinco continentes. Estos productos cumplen con dos requisitos básicos que son de calidad absoluta y precio absoluto, manteniendo así nuestra filosofía de Atomy Mastiche. En nuestra tienda virtual actualmente contamos ya con 452 productos de primera necesidad, es decir, productos que vamos a necesitar todos en nuestro hogar y también para nuestro uso personal. Y además de esto están todos al alcance de nuestras manos ya que, como les digo, tienen un precio accesible para todos. Aquí entonces vamos a contar con productos de higiene personal, limpieza para nuestro hogar, alimentos, cuidado para nuestra piel, cuidado para nuestra salud, maquillaje, ropa y muchísimos más. Todos estos son desarrollados con materiales biodegradables, ayudando así a mantener nuestro medio ambiente. Recordemos entonces también que aquí en Atomy es de vital importancia educarnos y para ello contamos con una plataforma educativa totalmente gratis que es nuestro Channel Atomy. Está disponible las 24 horas del día, aquí tú puedes ingresar cada vez que quieras y aprender más de nuestro sistema de negocio. Vamos a hablar entonces de los puntos de valor que tiene cada producto, porque los productos que tenemos en nuestra plataforma tienen asignados cierta cantidad de pibis de valor. Por ejemplo, una caja de GIM tendría 54,600 puntos, la vitamina C 7,800 o el Absolut 130,000 puntos. Por favor, vamos a fijar entonces nuestra mirada en el círculo que dices tú. A partir de que tú te registres en nuestra tienda virtual, vas a tener tu propia tienda virtual para expandirte a muchísimos países. Porque recordemos que estamos hablando de un negocio que es mundial, no solo vas a tener la oportunidad de registrar personas de tu país, sino de más de 70 países que ya tenemos activos, ¿cierto? Además, vas a tener en tus manos un activo financiero que cada vez va a ir tomando más valor. ¿Por qué? Porque por las compras que tú vas a realizar, vas a iniciar acumulando puntos personales. Y estos puntos nunca se te van a perder, nunca se te van a borrar de ahí. Van a ir incrementando cada vez que tú vayas realizando esas compras naturales para ti o para tu hogar. ¿Y cómo es que vamos a iniciar a generar cheques en Atomy? Es muy sencillo. Vamos a iniciar entonces a mostrar nuestra propuesta a muchas personas. Y así vamos a construir nuestros equipos de trabajo, que son el equipo izquierdo y el equipo derecho. Por todas esas personas que están en tus equipos, por los consumos que ellos realicen, vas a empezar a generar entonces PIVs grupales. Estos PIVs se van a sumar en cada lado y es así como iniciamos a generar cheques, que más adelante lo vamos a explicar más. Además, como acá no tenemos bonos de patrocinio directo, por lo tanto tú vas a ganar por el 100% de las personas que estén a tu profundidad infinita. Vamos a hablar entonces cómo es la distribución de los ingresos en Atomy, que es el 70%. Entonces, el 4% va dedicado para la Comisión General, que es la sumatoria de los puntos. El 20% va para los bonos de maestría y el 6% va para los centros de educación. Vamos a hablar entonces de la Comisión General, que es el 44%. Cuando tengas entonces un acumulado de 10.000 PIVs personales y en cada uno de tus equipos se esté generando 300.000 PIVs grupales, esto equivale a 5 puntos y estaríamos generando 20 dólares a nuestra cuenta bancaria. Para quienes están en México son 420 pesos o para quienes están en Colombia son 70.000 pesos colombianos. Recordemos que esos valores se pueden generar diariamente, ya depende de nuestro esfuerzo y de nuestra disciplina. Cuando tengas un acumulado entonces de 300.000 PIVs personales y en cada uno de tus equipos se esté generando 300.000 PIVs grupales, esto es un equivalente a 15 puntos y estaríamos generando 60 dólares. Para quienes están en México, equivale entonces a 1.260 pesos mexicanos y para los que están en Colombia, 210.000 pesos colombianos. Llegaste a un acumulado de 700.000 PIVs personales y en cada uno de tus equipos se está generando esta misma cantidad, equivalentes a 30 puntos, generando 120 dólares a tu cuenta bancaria. Llegaste a un acumulado de 1.5 millones de PIVs personales, en cada uno de tus equipos se está generando 1.5 millones de PIVs grupales, equivalentes a 60 puntos y estaríamos generando 240 dólares. Llegaste a un acumulado máximo de 2.400.000 PIVs personales y aquí pasa algo maravilloso. Y es que como en Atomy tenemos un sistema de compras a profundidad, tú vas a continuar comprando lo que quieras o necesites para tu hogar, pero esta vez lo vas a hacer en un ID de alguna de las personas que esté a tu profundidad en alguno de tus equipos. Así vas a ayudar a esa persona para que continúe ella aumentando sus puntos personales, pero a su vez vas a ayudar a todo el equipo para que tenga puntos grupales y también tú vas a tener esos puntos grupales y vas a seguir generando más dinero. Eso es maravilloso. Entonces en cada uno de tus equipos te acumulan también 2.400.000 PIVs, equivalentes a 90 puntos, generando así 360 dólares. Tus equipos continúan avanzando, generando 6 millones de puntos a cada lado, equivalentes a 150 puntos, generando así 600 dólares. Continuamos avanzando con nuestros equipos, pueden generar 20 millones de puntos en cada lado, equivalentes a 250 puntos, estaríamos generando 1.000 dólares a nuestra cuenta bancaria. Tus equipos pueden llegar a generar 50 millones de puntos a cada lado, equivalentes a 300 puntos, generando así 1.200 dólares diariamente. Para quienes están en México, 25.200 pesos o para quienes están en Colombia, 4.200.000 pesos diarios. Con esta cantidad sí o sí, ya nos está cambiando la vida por completo a todos. Después de que realicemos nuestro trabajo disciplinadamente y tengamos nuestros equipos de trabajo bien constituidos, van a llegar las maestrías. Cuando te califiques como 6 Master, estarías generando entonces 2.000 dólares mensuales y por única vez vas a recibir 3 productos de nuestra marca Atom. Continúas trabajando, te calificas como Diamond Master, generando aquí 4.000 dólares mensuales, por única vez vas a recibir una tablet y 3 productos de nuestra marca Atom. Continuamos trabajando fuertemente con nuestros equipos, nos calificamos como Sharon Rose Master, generando aquí 10.000 dólares mensuales, por única vez vamos a recibir 2 billetes de viaje con todo pago y 2.000 dólares en efectivo. Cuando te califiques como Star Master, estarías generando entonces 20.000 dólares mensuales, te van a entregar 4 billetes de viaje con todo pago y 10.000 dólares en efectivo. Nos calificamos entonces como Royal Master, acá estaríamos generando 40.000 dólares mensuales, por única vez vas a recibir 4 billetes de viaje con todo pago, 1.000 dólares mes tras mes para rentar un auto, 2.000 dólares cargados a tu tarjeta mes tras mes y 50.000 dólares en efectivo por única vez. Te calificas como Crown Master, acá estarías generando entonces 45.000 dólares mensuales, vas a recibir 4 billetes de viaje con todo pago, te van a asignar un auto de lujo, 5.000 dólares cargados a una tarjeta mes tras mes y 300.000 dólares en efectivo por única vez. Y cuando por fin lleguemos a esta maestría que todos tenemos como objetivo, que es Imperial Master, vamos a estar generando 50.000 dólares mensuales, vas a recibir entonces 4 billetes de viaje con todo pago, te van a dar un auto de lujo, te asignan un conductor, además de eso 10.000 dólares cargados a una tarjeta mes tras mes y adicional una oficina con un asistente personal. Y en nuestra ceremonia de reconocimiento, nuestro fundador, Hangill Park, va a llegar al escenario en un montacargas, así como el que puedes observar ahorita mismo en la imagen, y ahí va a llevar para ti un millón de dólares en efectivo. Con esta cantidad ya está cambiando tu futuro económico y también el de tu familia, porque recordemos que Atomy puede ser heredado hasta por tres generaciones, es decir, para hijos, nietos y bisnietos. Atomy es un trabajo que se debe realizar diariamente con mucha disciplina, con mucho esfuerzo, mucha constancia y en equipo. Es como esa casa, la casa de nuestros sueños que vamos a ir construyendo con mucho amor y con mucha entrega diariamente. Le recuerdo entonces que nuestro presente es la marca Atomy, con 452 productos, que es la marca que vamos a iniciar a trabajar y a posicionar en cada uno de nuestros países. Pero nos espera también un futuro acá maravilloso, y estamos hablando entonces de nuestra plataforma de marcas reconocidas, Atomy Asa, que ya cuenta actualmente con 39.813 productos. Acá vamos a encontrar entonces muchas marcas que ya conocemos, como Samsung, Phyllis, Cafe C, LG, Coca-Cola, Michelin, Microsoft, Pepsi, Epson, Nescafe, Logitech, Gillette, Adidas, Nike, Puma, Lego, Domino's Pizza, entre muchísimas otras marcas que tú y yo ya reconocemos. Y además, cada uno de esos productos también va a tener asignada cierta cantidad de puntos de valor. Por ejemplo, una Coca-Cola 2 litros, 120 puntos, una Gillette 510 puntos, un kit de cama 46.900 puntos, una llanta Michelin 20.000 puntos, o una casita para mascotas 32.200 puntos. Entonces, estamos hablando de un negocio en el que nos pone todas las herramientas en nuestras manos. Lo único que necesitamos es tener constancia, es querer aprender, para poder dar a conocer esta propuesta a muchas otras personas que quieran hacer realidad sus sueños aquí en Atomy. Sean todos bienvenidos y bienvenida. Muchas gracias por escucharme.